¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege ¡Amigos! ¿Qué carajos han hecho aquí? ¿Qué es esto? ¿Pero este señor qué está haciendo? ¡Madre mía! Bueno, sí, espérate que el otro... ¡Ay, Dios santo hermoso! Gente, hoy estamos con Caveira, ¿vale? Un segundito, toma leche, vale, hemos roto solamente dos drones Vamos a ver dónde nos podemos esconder, vamos a ver dónde nos podemos poner como tal Vale, cristal lo tenemos ¿O aquí no hay cristal? Sí, ¿no? Aquí debería haber cristal, ¿no? Ah, pues sí que hay cristal, vale, yo aquí con un... ¡Vale, amigos! Vamos a ver si vienen por aquí abajo Si podemos hacer alguna otra interrogación y a ver ¿Qué tal? ¿Vale? Por supuesto, like arriba ¡Suscríbanse! ¡Siguen viendo! A ver por dónde vienen, si están allí igualmente no deberían venir Por aquí, pero... Vale, pues acaba de... Una persona allí ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Por qué venía allí la cola de los pitufos, gente? ¿Qué barbaridad? O sea, literalmente venían todos He dicho, no debería venir nadie por aquí Spoiler, vienen absolutamente todos O sea, han entrado dos Una tercera persona más tres Otra cuarta que estaba pegando disparos a la puerta ¿Qué ha sido esto? Bueno, vamos a mirar las camionetas del mago A ver si hacemos algo con nuestra habilidad Por cierto, a ver, buenas quién han sido No, creo que ha sido un sledge Eh... Ya está, bueno, ha sido un sledge Y no me acuerdo del otro más Toma esa bomba A ver qué podemos hacer Por cierto, muy buen detalle Me gusta mucho que las cámaras Ahora se vean todas en color Exceptuando las que está utilizando Alguien del equipo ¿Vale? Madre mía, esto es una locura Si alguien del equipo está utilizando Está viendo la... ¿Ves? Como por ejemplo aquí Se vuelve en blanco y negro Está guapo, la verdad Es un buen... Está chulo Vale, el al suelo Pues nada, increíble, ¿no, gente? El... Capkan no me da la cámara, tío Vale, pues tengo esta Capkan no me da la cámara, tío Ok, a ver si se la quita Vale, nada No me da la cámara, tío Bueno, ya que está ahí A ver si que lo marcamos Como un campeón, vaya One thing, nice One more ¿Qué es mi posición? Madre mía, ¿pero qué jugador se ha hecho? ¿Qué ha sido esto en un momento? ¿Qué barbaridad? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Por qué te jundo yo con esta gente, tío? Qué barbaridad Madre mía, qué barbaridad Vale, vamos a ir igualmente con... Sí, vamos a ir con caveira, gente La verdad, vamos a ir con caveira Eh, visto lo visto Eso sí, no me he esperado para nada Eso Madre mía, señor Listo Vamos a hacer nosotros aquí las rotaciones Y todas las vainas Ya queremos una escopeta bastante potente Y además, te digo, para romper Creo que es de las mejores, ¿eh? Para romper, es de rotaciones Es de las mejores Vale, esto así Vale, hemos roto... Hay tres drones rotos Vamos a cerrar por aquí Y nos vamos a quedar A ver, ¿queréis que entrara alguien por el bar, gente? A ver, yo me imagino que sí Pero solamente me imagino que sí También te digo Esto que ha ocurrido aquí Joder, no me lo esperaba, ¿eh? O sea, me esperaba Uno, vale Dos, pues no Ya tres Ni por asomo Y cuatro Ni increíble, vaya Vale Van a entrar por aquí 100% También van a intentar entrar por azules Incluso por principal Queremos aquí, va Cuidado por aquí con aquello Vamos a estar, amigo No me mire Sí, que pasa Todo bien Vale, no hay algo Están allí Qué barbaridad, tú Ha entrado rápido ahora, ¿eh? Vale Vale, no podemos rotar por aquí Vale, vamos a rotar Y esto me tiene hasta abajo, ¿vale? Vale Mira dónde has enseñado el mude, tú Vale, pero no han entrado Que yo me acuerdo Vale, han entrado por aquí por principal No puedo interrogar ahí, ¿vale? Vale, van a ser sin hacer ruiditos A esta gente, ¿qué le pasa, tío? Qué barbaridad O sea, literalmente van a ser sin hacer ruido ¿Qué es esto? Literalmente son el peor enemigo para caballar, ¿eh? El caballan todos en silencio, tú Están intentando buscar, pero nada, ¿eh? O sea, no veo literalmente nada Vale, está allí No Esto me ha estado aquí Es que no sé Tampoco da info aquí a mi amigo, ¿eh? Puede que esté fuera Vale, no Tiene que estar por aquí ¿Dónde estaba? ¡Ah! ¿Estaba aquí? En serio Eso es increíble O sea, pero qué Qué nivel es esto O sea, que estaba en la esquina Madre mía Pero qué nivel es este de partida, gente ¿Qué es esto? Vale, a ver Vamos a elegir capilla, gente Nos metemos en esta caballera Madre mía El nivel de las partidas Qué loco, tú Qué loco Increíble, gente Increíble Totalmente imposible Hacer nada ahí Vale Rotación aquí Sí Este se ha roto también Ah, madre mía Pues sí que lo estoy aquí Vale, pues Vamos a quedarnos ahora Sí que sí Por la zona de ¿Qué? La verdad Por la zona de garaje Sí, venga Vamos a abrirnos Rotaciones Por si ellos no tienen ¡Ah! Me he pasado, tío Qué barbaridad Uy, no le he pegado a mí Porque estaba esto ¿Verdad? Efectivamente Vale, tres drones Ahora sí que se van a entrar Por garaje Por cojones Nada más que nos arriba El todo Antes de que pase algo Vamos a observar Que hayan allá drones Debería haber Como mucho Podría haber dos Uy, que le he entrado ahí ¿No? Vale Qué barbaridad Tú, yo no sé ¿Qué es esto, eh? ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¿No estás allí? Vale, vale ¿Qué? ¿Viene para acá, tú? ¿Viene para acá? Vamos, es que No va a poder salir de aquí, eh No voy a aprovechar Todos los tiroteos Y los disparos, eh Mucha gente aquí Ahora sí que sí Aquí no puede No puede venir nadie, ¿no? Tiene que estar todo abajo ya Tanjuri ¡Corre! ¡Corre! Hostia, dónde está esto Está apuntando ¿Qué cojones ha sido esta ronda, gente? Que random mata todo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Qué barbaridad, tú Qué bárbaro No sé si ha sido... Un ace no lo creo, ¿no? Ha sido... Blackbeard No, creo que han sido cuántos Tres, cuatro No lo sé, la verdad No lo sé Y para finiquitar Nuestro amigo Blades Nuestro amigo El Cegador No sé cuántas han sido, la verdad No lo sé Han sido cuatro Uy, es que no lo sé Ha sido Vaya randomada de todo, eh Vale, ha sido A ver si cuento Uno, dos Han sido cinco Ha sido Nace con Caveira Qué barbaridad, tú Qué barbaridad Qué barbaridad Fíjate que el que estaba arriba Creo que era el Fuce cortando Digo, a este lo mato No me va a dar tiempo Digo, no, no Sí me va a dar tiempo Porque tiene que estar uno abajo Y... O por donde yo he venido Y ahí no ve nadie Así que Efectivamente ha sido un Nace Qué grande, tú Qué grande Un Nace bastante rarete Porque casi me lo como entero Maldita cegadora Pero bueno, suerte que cuando he piqueado He hecho todo eso De que... Antes de que me cegara Eh, justamente antes de que me cegara He hecho ese Priefer desde dentro Y me he cargado de hacerme Esto lo he tirado Vale, están arriba del todo En gimnasio En gimnasio Vale, tenemos un tío ahí A la izquierda Vale, si son capaces A ver si lo matan ellos Se ha pirado Vale Vamos a hacer alguien por aquí Vale Antes de hacer nada ¡Vale aquí guachín! No, me morí Espérate Me muerdo Es que qué barbaridad, tío Qué barbaridad Porque he matado cuerpo a cuerpo Qué bárbaro, tío Pues nada Soy plenamente monger, tío La verdad Bueno, espérate que se interroga ahora O la mata al suyo Qué barbaridad, gente Y todo por no querer matarlo Por no saber si estaba cegado o no ¿Sabes? Nada más Lo sé Madre mía Qué barbaridad Qué barbaridad partida, gente Qué canteada, la verdad Pero, por cierto Llevo un tiempecillo sin jugar Eh... Estoy calentando un poquito Estoy jugando así un poquito de chill Para... Literalmente para empezar la... La serie de la... Rankings Premadez, ¿vale? Galletita Galletota Qué barbaridad, gente O sea... Qué barbaridad O sea, y no sé por qué en mi cabeza Eh... No sé O sea, costaba con lecho Te lo prometo, eh Es como que... Uy, digo... Digo, porque suena así el arma Digo, yo disparando digo Uy, digo, porque se ha suenado así el arma Digo, yo no sé cabera Pero por la carísima, la verdad Llevo un día O sea, de locos Pero bueno ¡Amigos! Qué rondo Qué rondo, la verdad Nada, vamos a intentar resarcirnos De esta castaña de... De ronda que ha ocurrido Qué barbaridad, tío Qué barbaridad En fin, amigos Alturrón ¿Vamos a ver dónde están? Eh... Estarán aquí arriba Vale, sí ¿Qué tenemos? Vale, podemos abrir perfectamente Vale, pues en lugar de esto Me pillo montaña, gente Pero 100%, vaya O sea, me pillo montaña ¡Uepa! Espérate que me he quedado atascado Vale, lo he hecho Me pillo montaña, gente Así puedo desinhibir En caso de que tengan algo para inhibir ¿Sabes? Me pillo los pensí Vale, perfecto Alturrón Lo he hecho, gente Dentro de poco se vendrá La serie de arranques primares ¿Vale? Eso sí No quiero empezar De vacío Vale, no quiero empezar Corre, corre ¡Cierra, corre! Y han cerrado ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué bárbaro! Vale, a ver si mi pana se pone aquí ¿Ya lo veis? ¿Can you open the bridge? The bridge No sé en qué digo Ah, ahí se tira para allí mi pana Nah, esta gente ni puto caso, ¿no? Nah, no, no Pues nada Pues se van a atacar por aquí Por eso es tan importante Hay operadores como... Como sentry, tío Estamos mirando para allá Espérate que lo mismo viene aquí La caballera ¿Por qué ha entrado el... El... Le echamos directamente desde aquí, ¿vale? Desde la posición más... Alejanta Vale, este muerto Ah, pues le he pegado a ese, tú Sí, sí ¡Ven aquí, guachín! ¿Qué? Claro, está ahora para abajo One with me Se ha metido a la derecha No sé, ¿vale? Y... ¡Para el taco! Toma, galleta Listo, que eres un listo ¡Vale! Espérate, espérate que están muriendo todos allí Son tres pa' uno y mueren todos ¿Where? ¿An info? ¿Can you plant? ¿Qué plan, qué plan? Madre mía, pero mira que esa es la defensa, tío Ay, que hemos hackeado aquella Ay, perdón, esa era nuestra, tú La brava Vale, pues... Se me hackeado en una situación... Pues no sé muy en dónde Porque han hecho aquí una defensa bastante rara Se ha quedado en graja Sí Vale, vamos a pussearle Y que no se mueva de aquí Hola, ¿qué tal? Sí, sí, mis cojones Nice, amigo, nice, nice Nada, antes he hecho una pedazo de canteada Flipante, la verdad, flipante Amigos Eh, que partida más random Pero bueno, así es esto La verdad, así es esto Qué barbaridad Qué barbaridad No sé qué decir, la verdad ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?